¿Cómo se llama? Vegetta 777 ha donado 5 dólares Uis, Guaquiti Esa puerta luce ilegalísima No sé yo si puedes tenerla Vegetta tiene mi what Por si es el Vegetta real Vegetta tiene mi what Aparte son las 4 de la mañana El Vegetta real no está despierto a las 4 de la mañana Creo ¿Cómo se llama?